El tema de la decisión sobre el futuro, sobre el no cierre de la Nubla de Garoña Y todos sabíamos que cuando el gobierno de Zapatero decide retrasar el cierre de Garoña a julio de 2013 En realidad está dejando la decisión final a un gobierno que todos sabíamos que es un gobierno pro-nuclear Es decir, que ya en aquel momento se sabía, porque las encuestas lo expresaban de una manera muy clara Que el Partido Socialista estaba en caída libre y que iba a haber un gobierno del Partido Popular Por lo tanto, lo digo porque en aquel tiempo nosotros tuvimos reuniones con gente del Partido Socialista de Euskadi Y claro, cuando uno ahora ve en la prensa determinadas declaraciones y determinados posicionamientos contundentes Una pregunta que te haces es, ¿por qué no la cerrasteis cuando pudisteis hacerlo? Esto es una pregunta que yo creo que es legítimo que nos hagamos Porque claro, ahora esos lamentos son lamentos un tanto, podemos decir, cínicos En el sentido de que tuvieron la oportunidad de cerrarlo y no lo hicieron Dicho lo cual, ahora estamos en la situación que estamos Y bueno, desde el 20 de noviembre del año 2011 Entra un gobierno claramente pro-nuclear en nuestro país Y con un programa escondido, con un programa que nunca lo expresaron claramente Yo tuve oportunidad, como ustedes saben, yo fui candidato por EPO en las elecciones generales Cabeza de Anista en Madrid y tuve la oportunidad de participar en varios debates sobre política energética Debates en los cuales, no recuerdo si fueron tres o cuatro, en los cuales participaron todos los partidos Y entre ellos también el Partido Popular Aunque todos sabíamos y sabemos que la política del Partido Popular viene dictada desde la Fundación FAES Y sabemos que, según su hoja de ruta, ellos apuestan claramente por la energía nuclear De hecho la FAES lo que propone es la apertura de nuevas centrales nucleares Hasta llegar a que la energía nuclear cubra el 30% de la demanda eléctrica española Ya hemos dicho que en la actualidad es aproximadamente el 20% Como digo, aunque todos sabíamos eso, lo cierto es que en ningún momento En los debates, en la campaña electoral, en esto como en tantas otras cosas En ningún momento se expresó claramente o se expresaron claramente Esos... esa política por nuclear Es decir, que todos siempre se adornaba de palabras desviando un poco el debate hacia otros lados Porque la verdad es que una de las características de nuestra opinión pública Es que casi es de los mayores sentimientos antinucleares Están en las encuestas del Estado español Hay una opinión muy mayoritariamente antinuclear En comparación incluso con el resto de países de la Unión Europea Entonces, en ningún partido se expresa muy claramente Favorable a las nucleares Aunque todos sabemos cuál es la posición de este partido que hoy nos gobierna De hecho, el gobierno, nada más tomar posesión Toma una serie de decisiones que van encaminadas a lo que estamos viviendo hoy La primera de ellas es que Creo que además, incluso creo que fue La primera decisión del gobierno Del gobierno de Rajoy Fue la decisión de alargamiento de la vida de la central nuclear de Garoña Hasta el año 2019 Esto fue la primera decisión Fijaros hasta qué punto existe esa... Bueno, pues esa... Esa postura pronuclear Que antes casi de empezar a gobernar Lo primero que dicen es Garoña la vamos a... Vamos a alargar su vida hasta el año 2019 Luego hablaremos un poco de esta decisión No es la única Se tomaron otras medidas También de carácter bastante urgente Por parte del gobierno Para promover Uno de sus objetivos Yo creo que ya claramente Abiertamente Manifestado Que es el alargamiento de la vida de las centrales nucleares Hasta los 60 años Es decir, que probablemente No veremos Por la situación económica Por lo que cuestan nuevas centrales No veremos nuevas centrales Lo que se pretende Es un alargamiento De la vida de las centrales Con lo que eso tiene De problemas de seguridad Para estas centrales La segunda decisión Muy relevante En esta línea Fue la decisión De construir un cementerio nuclear Para residuos radioactivos De alta actividad ¿Por qué es una decisión Muy relevante? Pues porque Uno de los problemas Uno de los obstáculos Para el alargamiento De la vida de las centrales nucleares Es que Hay que buscar Nuevas ubicaciones Para los residuos Puesto que ya no caben más En las instalaciones existentes Puesto que las nucleares No se han diseñado Para un periodo de tiempo Tan largo Por lo tanto No hay espacio En las piscinas Para las centrales nucleares Esto es uno de los problemas Que tiene precisamente La central nuclear de Garoña Que no tiene espacio Para más residuos radioactivos De los que ya tiene Entonces El gobierno Del Partido Popular Toma la decisión De ubicar El cementerio nuclear En Villar de Cañas Un pequeño pueblo De Cuenca Que tiene Una serie de características Que lo hacen favorable Esas características Son fundamentalmente Sociológicas Que fundamentalmente Que vive muy poca gente Gente envejecida Y que por lo tanto Mucha protesta No va a haber Por el contrario De lo que se le hiciera Las condiciones técnicas Sabéis que Enresa A través del Ministerio de Industria A través de Enresa La empresa nacional De residuos radioactivos Hizo un ranking Hizo un ranking Digamos Poniendo una serie De condiciones Para ver Cuáles eran De los municipios Candidatos Que se presentaron Se presentaron Ocho municipios De un total De ocho mil En España Lo cual tampoco Nos parece que Fueron un gran éxito Aunque ellos lo metieron Como un gran éxito Ocho municipios O Piro De cementerio nuclear Entonces Hicieron un ranking Y Villar de Cañas Era el cuarto En lo que se le hiciera Características técnicas Pues de transporte De cercanía A la central Era el cuarto Por lo tanto La decisión De ubicar El cementerio En Villar de Cañas Es una decisión Puramente basada En criterios políticos De donde Vamos a tener Menos protestas Y menos río Y de hecho Pues ese proyecto Pues sigue Sigue para adelante Y también Por supuesto La oposición Al mismo Pero hay más decisiones Que tienen que ver Con el tema nuclear La tercera Es la moratoria A las ayudas A las energías renovables Es decir Para justificar El alargamiento De la vida De las centrales nucleares Tienen que cargarse A las energías renovables Sobre eso Hablará Hablará Cote Mucho más que yo Porque se conoce Mucho mejor Pero Es una 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 necesaria Porque Las energías renovables Han dejado de ser ya Una Digamos Un invitado Pequeño Y pobre En la política energética Y ya Son Un Una forma De producción de energía Que está compitiendo Y que está desplazando Otras formas de energía De Del mercado eléctrico Del sistema Esto es lo que A lo que me refería Cuando Red eléctrica Se ha visto obligada A pedir a las nucleares Que reduzcan Un 20% Su potencia Debido a que Hay mucha generación Mucha generación Renovable Entonces Las Las renovables Ya son un obstáculo Y por lo tanto Hay que cargarse las renovables Para que las nucleares Continúen Parece Parece Absurdo Pero Pero es así Todo ello Como digo Para llegar a ese objetivo De Alarmamiento De la vida De las centrales nucleares ¿Por qué alargar la vida De las centrales nucleares? Bueno Porque las centrales nucleares Están amortizadas Es decir Ya las hemos pagado Entre todos A través de la tarifa eléctrica Debido a la laboratoria nuclear Sobre esto también Podemos hablar mucho Pero Para los que sois más jóvenes Y no lo conozcáis Pues en A comienzos de los años 80 Bueno Con anterioridad Es muy Por cierto Es una situación muy similar A la que tenemos en la actualidad En otros aspectos Y es que una serie de empresas privadas Las empresas eléctricas Y alguna pública en aquel momento Se meten En un plan nuclear Completamente Descabellado Y se ponen a planificar Centrales nucleares Por todo el territorio Y se ponen a construir Algunas de ellas Empiezan a construirlo Y Se meten En un endeudamiento Brutal Hasta que En el año 82 Y para poner Un poco de orden En la situación Orden Por motivos económicos Porque esas empresas Estaban en la más absoluta ruina Lo que se produce Es un rescate Por parte del gobierno De las empresas eléctricas Y para ello Lo que hacen es un pacto El gobierno hace un pacto Con las empresas eléctricas Y les dice Ustedes Paran El plan nuclear Y eso supone La paralización De algunas centrales Que ya estaban en marcha Entre ellas La central nuclear De Moniz Y la central de Abad de Caballeros Y a cambio de eso El Estado Les rescata a ustedes ¿Cómo Les rescata? ¿Cómo pagamos entre todos El coste de la construcción De centrales nucleares? Pues a través De la tarifa eléctrica Durante 25 años Hemos estado pagando A través de la tarifa eléctrica Creo que era un 2,5 De lo que pagábamos Por la luz Iba destinado A pagar la construcción De centrales nucleares A pagar Los planes De las empresas eléctricas Sobre los cuales Por supuesto No nos habían preguntado Es decir El plan nuclear español La realidad De las nucleares en España Es que las hemos pagado Entre todos Ahora los beneficios Son de las empresas eléctricas Y nos devuelven Los residuos radiactivos Y nos dicen Aquí tienen los residuos Ahora ¿Qué hacemos con ellos? Pregunta ahí Nosotros decimos Es que los residuos son suyos Y dicen No, no, no Los residuos son de la sociedad Este es el 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 debate nuclear Lo que llaman El debate nuclear Aquí vivimos Ahora mismo A día de hoy Se viven situaciones Parecidas Aunque de mucho menor escala económica El sistema de las autopistas No sé si lo conocen ustedes Pero las empresas privadas Se meten a hacer Los planes de autopistas Descabellados Por supuesto Con los permisos Del gobierno Etcétera Y ahora Nos encontramos Con que las empresas De autopistas Tienen una deuda De 3.500 millones de euros Y entonces Lo que trae el gobierno Es Digamos que Asumir A través de una empresa pública La deuda De las autopistas Para después Volverlas a Volverlas a Reprivatizar Es decir Que siempre es la misma historia Es decir Entre todos Pagamos Los errores Bueno Hablar del rescate A la banca Etcétera Pues esto fue muy parecido Fue el rescate A las eléctricas Por el tema De las centrales De las centrales nucleares Bueno Entonces Todo esto Son los Son los antecedentes Para llegar Pues Al día de Al día de hoy Bueno Al día de La semana pasada En los cuales Pues De manera De manera Sorpresiva Ocurren Los acontecimientos Que Están Que han ocurrido Y Claro Surgen Muchas preguntas A la ciudadanía Sobre todo La pregunta Que nosotros nos hacemos Y que creemos Que tenemos alguna respuesta Es A qué se debe todo esto Por qué Por qué Ahora Se solicita Una prórroga De un año Para la central nuclear De la Oroña Una prórroga En la cual La nuclear Pues estará En parada A programar Como digo Nosotros Tenemos algunas Algunas respuestas ¿No? Primero quería Antes de Antes de entrar en ello Quería leer Un poco El proceso Porque hay un montón De órdenes y tal Que yo creo Que merece la pena Pues repasar ¿No? O sea Nuclear La compañía Propietaria De Garoña Que es participada Como saben Por el Dese Y por el Drona En un 50% Tuvo el pasado año La ocasión De solicitar Una renovación De su permiso De explotación Hasta el año 2019 Una oportunidad Que le proporcionó El Ministerio de Industria Mediante una orden Que revocaba Parcialmente otra Que establecía El cese definitivo De actividades A central El 6 de julio De 2013 Sin embargo Nuclear Decidió No aprovechar Esa oportunidad Y dejó pasar El plazo establecido El 6 de septiembre De 2012 Para solicitar Su renovación No obstante Unos días antes De que mencionara Ese plazo El plenor Argumentando Supuestas incertidumbres Regulatorias Pidió en dos ocasiones El 14 de agosto Y el 3 de septiembre Al Ministerio de industria Al Ministerio de industria Y esta subida Al CSN Una prórroga Hasta el 5 de novembro De 2012 Para la presentación De dicha solicitud De renovación Hasta el 2019 Pero el CSN No lo aceptó Objetando Que retrasar Más allá Del 6 de septiembre La presentación De la solicitud Impediría al consejo Llevar a cabo La revisión Evaluación E inspecciones Que procedan Y ello Acentaría negativamente Al rigor Y la profundidad De revisión Del CSN Es decir El Consejo de seguridad nuclear Ha negado Permisos Debido A que no se le daba A que no se le daba Tiempo El CSN Comunicó entonces Claramente al gobierno Que el tiempo Que necesitaba Para analizar Y tomar Una decisión Sobre la renovación De una autorización De explotación De una central nuclear Desde un año Y que los nueve meses En que este análisis Se iba a hacer en Garoña Era un caso límite Pero que menos tiempo E imposible Acometer este trabajo Es decir Que los antecedentes Son que El Consejo de seguridad nuclear Le dice al gobierno Que necesita Un año Para tomar una decisión De este tipo Como la que se tomó El otro día Prácticamente En unos días Bueno Sorpresivamente Y cuando El Consejo de seguridad nuclear Estaba ya trabajando En la planificación Y evaluación Del escenario de cierre Pues Resulta que Se produce Esa petición De nuclear De prórroga De un año Y que vemos Como En primer lugar Hay una Falta de Cumplimiento De la formalidad Por parte Del Consejo de seguridad nuclear En el sentido De que Sus propias Decisiones anteriores Estaban diciendo Que en absoluto Una decisión Sobre que hace Tomar La central nuclear Se puede tomar En un plazo Tan corto ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué Este cambio? Bueno Nosotros entendemos Y aquí Entramos En un En un En un espacio De cierta especulación Pero no mucho Porque parece que No es Que no pueden existir Otras causas Sabéis que El motivo Que había llevado A nuclear A decir Que no iban A solicitar El permiso Para continuar Operando a Baroña Hasta el año 2019 Era que no le salían Las cuentas Porque Entre La subida De determinados impuestos Y Las reparaciones Que tendría Que Las inversiones Que tendría que hacer La empresa Para Por motivos de seguridad Hacían que Desde el punto de vista Económico La cosa La continuación De Baroña Era inviable Claro No nos cabe duda Y como digo Aunque sea Entraron las especulaciones Es una especulación Relativamente fácil de hacer Que si hay un cambio De decisión Ese cambio Se debe A motivos Puramente económicos Es decir Que ha habido Una negociación Una conversación Conversaciones Entre el gobierno Y Núcleo Que le permiten A Núcleo Suponer O saber Que va a haber Cambios legislativos Que van a hacer Que la continuación De la vida De Garoña Deje de ser Onerosa Para ser Dental ¿A qué cambios Se pueden referir? Pues pueden ser De dos tipos Puede ser Una modificación Sobre los impuestos Previstos O puede ser Una modificación Que parece Lo más probable Una modificación Sobre Una modificación Legislativa Sobre la vida De las centrales Nucleares Con lo cual Nosotros sospechamos Que sospechamos Yo creo Que podemos Decir Sospecharos un poco Suave decirlo Que ante lo que estamos Es ante una Ante una cuestión Muy seria Es decir Esto no es Que se haya Pedido Este Arranamiento De un año En el cual La central nuclear Va a estar En parada fría Simplemente Bueno Pues para seguir Con ese proceso De cierre Sino que más bien Es un giro En U Es decir Lo que supone Es que Nucleano Probablemente Sabe Conoce Tiene noticias Información De que Va a haber cambios legislativos Que vayan en la dirección De que Efectivamente La central nuclear No tenga que cerrar En 2019 Sino que a lo mejor Pues Le den permiso Hasta más años Lo cual Haría rentable Bueno Rentable Haría Justificable Que las grandes inversiones Que tienen que hacerse En materia de seguridad Que no serían Amortizables Porque los problemas De seguridad de Garoña Son muy grandes No serían amortizables En un plazo Si la central Estuviera funcionando Vamos a poner Del 2014 Hasta el 2019 Pero si Si ese plazo Es mayor Por lo tanto Yo creo que estamos Ante un problema Muy serio Porque En primer lugar Hay que decir Que la central nuclear De Garoña Tiene graves problemas De seguridad Los problemas Ya vienen de atrás Y son Bien conocidos Han sido denunciados En numerosas ocasiones Entre ellos Está el problema Del agritamiento De la vasija De la central Pero hay Este es un problema Que viene de atrás El problema De las grietas Llegó a algunos A llamar Garoña Como la central De las mini-grietas Pero posteriormente Como ustedes saben Pues Garoña Es una central Gemela De la central nuclear De Fukushima Del reactor Y esto Ha llevado A nuevas inspecciones En los cuales Pues se han puesto De manifiesto Otras Otras Faltas De la De Garoña Entre ellas La incapacidad Para refrigerar Correctamente El núcleo Del reactor Lo cual Requiere Inversiones Muy importantes Carencia De balsa De agua Para servicios Esenciales Lo cual Pues también Supone Inversiones Deficiente Respuesta Ante sucesos Externos Como pueden ser Terremotos Inundaciones Etcétera Es decir Que hay toda una serie De problemas De seguridad Graves Que Desde luego Desde el punto de vista De muchos técnicos Hacen Bastante Poco recomendable Que a pesar De las inversiones Que puedan hacerse La central nuclear Volviera Volviera Operar Hemos dicho Que además No es necesaria Es decir Desde el punto de vista De la generación Eléctrica De la generación Energética La central nuclear Regaloña No es necesaria Y por lo tanto Pues estamos Ante un órrago No se sabe muy bien Exactamente De quien a quien Porque uno ya no sabe Quien manda aquí Si manda el núcleo O manda el gobierno Y quien le dice a quien Que la central Debe continuar Porque es un poco Paradójico Que sea Bueno pues Esta especie De diálogo De trataje No se sabe muy bien Que se ha producido ahí Lo que si sabemos es Cuáles son las Cuál es la consecuencia Y también Pues que Realmente Cuál es el objetivo Y el objetivo es Agradar la vida De la generación Mucho más allá De 2005 Entonces Yo creo que estamos Ante un tema Muy serio Ante una amenaza Muy seria Tener la generación Ahí funcionando Siempre ha sido Una amenaza Pero Cuanto más tiempo pasa Cuanto más viajes A central Pues esa amenaza Es mayor Y en ese sentido Pues yo terminaría Diciendo que Como he dicho Esta mañana En la radio Parece que la única forma De parar esto Es desenvolver Las viejas banderas Antinucleares Y volver Otra vez A la A la organización Ciudadana Y a la organización Política Porque Todo apunta A que detrás de esto Lo que hay Es una decisión De volver a poner en marcha Esa central nuclear Bueno Cuando pasen Los plazos adecuados Y cuando se den Las condiciones legales Que probablemente Se darán En los próximos meses Y de momento Nada más Luego Seguimos con el debate Y pues Se paso A la hora A Cote Muchas gracias Hola Buenas tardes A todos Y a todas Me encantaría Saludaros En euskera Y lo he intentado Pero soy una cenutria Pero Ahí está mi intención Me vais a permitir Que os hable De tú A mí me gusta Mucho hablar de usted Y Pancho hace muy bien Y además cercano De verdad Para mí Es un gusto Conoceros Y Y Conocer a tantas personas Que realmente Están trabajando Activamente Por conseguir Una sociedad Más justa Y más sostenible Y sin más La pena es Conoceros En unas circunstancias Tan trágicas Que es La noticia Del alablamiento De la vida útil De la roña Fijaos Os voy a contar Una anécdota Este fin de semana Conocí a un técnico Del ayuntamiento De Río Z En Cantabria Que me contó La siguiente historia Resulta que A principios del siglo XX Una empresa De estación de Zim Quiso poner Una mina En el término Municipal De este pueblo Y tenía mucha controversia Porque esta minería Entrañaba peligros Para la salud humana Y el pueblo Tuvo que decidir Si apostaba Por la salud O por el empleo Y fruto De la visión Cortaplacista Que tantas veces Nos caracteriza Las personas Eligieron el empleo Y tuvieron un accidente Muy grave Se hundió la mina Y como la mina Estaba además En el casco Urbano del pueblo Suntió el pueblo Y se quedaron Sin empleo Y sin salud Y esta anécdota Que os quería trasladar Que guarda relación Con Garoña Tiene sustanciales diferencias De entrada El impacto Coalmitativamente De un accidente En una mina No es el impacto La repercusión Que puede tener Una tragedia En una central nuclear Pero es que además Si la historia Que yo ahora Con profundidad La del pueblo De Riozil Pero si la ha entendido bien Al pueblo Se le preguntó Y tomaron Una decisión soberana A vosotros Os han preguntado Que estáis tan cerca De Garoña Si queréis Vivir tan cerca Del peligro Yo creo que no Y no solo a vosotros A nuestros hijos A nuestros nietos Se nos han preguntado Porque aquí estamos Hurtando también La posibilidad De elegir A las generaciones futuras Que se van a tener Que comer El peligro nuclear Que va a seguir activo Durante cientos De miles de años Y esto Este robo De la soberanía ciudadana Que es paradigmático De este gobierno Realmente En materia energética Llega a unos límites Que no tiene Comparación Quería hablaros un poco Del modelo energético Actual Que tiene dos graves peligros El peligro nuclear Pero también El peligro Del cambio climático No cabe duda Que la comunidad científica Lleva años Y estamos ya Como cansados De oírlo Nos hemos anestesiado De que Las emisiones De CO2 Que se producen En la quema De los combustibles fósiles De nuestro actual Modelo energético Son los causantes Del cambio climático Y que además Estamos tirando De fuentes energéticas Como la energía nuclear Que es tremendamente Perigrosa Y con un problema Serio De gestión De los residuos Sabiendo esto ¿Cómo es posible? ¿Cómo asistimos? En sucesivos gobiernos Que no Tomen Decisiones Realmente Para generar El cambio De modelo energético Apostando por uno Libre de CO2 Pues desgraciadamente Lo que estamos viendo Es que somos Los ciudadanos Y las organizaciones Con conciencia Las que tenemos Que liderar el cambio Porque la política Energética Desgraciadamente Está cautiva De los grandes Intereses Del oligopolio energético Y el caso Más paradigmático Es el del Sector eléctrico español Sector eléctrico Podemos resumir Que hay un oligopolio Que son cinco grandes Empresas Entre ellas Las más conocidas Sol Iberdrola Gasatrolfenosa Endesa Llevan años Dictando la política Energética A costa De los intereses De todos nosotros Y además Del momento Que las energías Renovables Han empezado A ser competencia Real Y este punto De impresión Lo podemos poner Hace tres años Han empezado Con una campaña De acoso Y de rigo De las energías Renovables Fijaos Hasta hace bien poco Las energías Renovables Eran bien Percibidas Por todos nosotros Por la ciudadanía Incluso por las empresas Del oligopolio No les generaban Especialmente Inquietud Pero hace ya tres años Las energías Renovables Han demostrado Que son Una alternativa Real Técnicamente Y económicamente Viables En ese momento Cambió radicalmente La política energética Porque los oligopolios Tienen tal poder Que no tienen necesidad De ser eficientes Ni mejorar Sino lo único Que tienen Es la necesidad De ser poderosos Y eso lo tienen Entonces Tienen un objetivo Tener cautivo El poder político Para que regule Acorde a sus beneficios Pero desgraciadamente Además Son tan poderosos Que tienen Bajo su dominio A los medios De comunicación Y llevamos Tres años Con una campaña Imperitente Repercutiendo A todo el mundo Que las energías Renovables Son caras Son ineficientes Que carecen La factura de la luz Que pagamos Los consumidores Yo lo comentaba Esta mañana A la radio ¿Cómo es posible Que en una sociedad En la que hay Más de 6 millones De parados Donde hay Dos millones De hogares Donde todos Los miembros Están en paro Donde se están Subiendo alarmantemente Las cotas De pobreza energética En este invierno Muchísimos ciudadanos No han podido Encender la calefacción Si reciben Por todas partes Una campaña mediática Diciendo Que las energías Renovables Son las causantes De que a él Se le haya encarecido La factura de la luz En un 70% En cuatro años ¿Cómo van a querer Las energías renovables? Pues les da exactamente Igual El cambio climático La radioactividad Y lo que puede Lo que necesitamos Es llevar A final de mes Pero desgraciadamente Todo esto es mentira Las energías renovables Son Las causantes De la bajada De la factura De la luz Y esto Es así Es decir Yo lo que sí que os animo Es a que realmente Busquéis información Porque la hay Para descubrir Cómo las energías renovables Abarajan De la factura De la luz Y otra De las consecuencias De que Es el oligopolio Quien gobierna Es que llevamos años Sin adoptar Ninguna medida De ahorro Y de eficiencia energética Cuando la energía Más limpia La más sostenible Y además La más barata Es la que no se consume Entonces supongo La idea de venir yo aquí Era para que Todo este Envolado De 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 tarifa De que Pude con las renovables Que podemos hacer Con los ciudadanos Que podemos hacer nosotros Pues tenemos capacidad de acción Pues yo les tengo que decir Que desde luego Que sí Un ciudadano Individualmente Tiene un impacto pequeño Pero muchos ciudadanos Conjuntamente Podemos hacer Que realmente Las cosas cambien Tenemos mucho mayor poder Del que nosotros Realmente concebimos Tenemos una capacidad De acción política Sin lugar a dudas Pero también tenemos Capacidad de acción social De entrada Yo os animaría A que participéis En organizaciones Que informan Y que nos Y hacen que nosotros Todos nosotros Seamos correa De información De lo que está ocurriendo El mercado eléctrico español Es una vergüenza Vamos Realmente Si sois conscientes De que Todos los ciudadanos Tenemos Una deuda Con las marcas eléctricas Del entorno De 30.000 millones de euros Tampoco nos han consultado Y todo esto es Vamos Una afición contable Que inventó Rodrigo Rato Bueno pues Detrás de todo eso Nos da más Que la preservación Constante De los intereses De estas cinco Grandes corporaciones Y de la convivencia Con los gobiernos De turno No hay más que ver Las puertas giratorias Que hay Entre políticos Y altos cargos De administración Que una vez Que han dejado Sus mandatos Acaban en manos De las grandes Corporaciones eléctricas En fin Podemos informarnos Podemos participar En plataformas Yo me encantaría Hablaros de La experiencia Que ha surgido en Madrid Y que está surgiendo En todas partes Que es la plataforma Con un nuevo modelo energético Donde un montón De ciudadanos Y de organizaciones Muy diversas Hay organizaciones Las organizaciones Ecologistas Ambientalistas También Están partidos políticos Y esto ha sido complicado De encajar Porque es muy difícil Que en política La gente Se aúna Para trabajar Por un bien común Es muy complicado Pues aquí se ha conseguido Organizaciones Sindicales Organizaciones Sociales Como ATAC Como Asambleas Del 15M Etcétera Institutos de investigación Empresas Etcétera Un universo Tan diferente Donde nos hemos puesto A trabajar Muy en serio Para conseguir Entre todos Transitar A un modelo Libre de CO2 Y apoderar A ciudadanía En materia energética Porque el cambio De modelo energético Realmente puede ser La palanca de cambio Del modelo Económico Y social Que estamos padeciendo Porque esta crisis Realmente Esto ya es De mi Cuño Y letra Que para mí Es una estafa Y nosotros Tenemos la oportunidad De dar la vuelta A las cosas Entonces La plataforma Como modelo energético Surgió de una manera Pues muy Bueno Se juntaron Unas circunstancias Surgió en Madrid Pero la idea Es que todos Sean Nodos locales Atendiendo Las singularidades De cada territorio Y que entre todos Trabajemos De una manera Interconectada Yo os animo A que si Están Vuestras manos Organizaros Pues que Realmente Os organizéis Porque merece La pena Generar sinergia Entre los ciudadanos Y las organizaciones Y conjuntamente Enfrentarnos A un enemigo Que es todopoderoso Que es la Connivencia Del gobierno Con los lobbies ¿Qué más podemos Hacer los ciudadanos? Aparte de informarnos Y transmitir Información De una manera Eficaz Pues Sin lugar a dudas Desde luego Salirse De las empresas Del oligopolio Están surgiendo Organizaciones Que también Comercializan La luz Que nosotros Consumimos En nuestras casas Hay empresas Pero también Están surgiendo Organizaciones Dentro del ámbito De la economía social Que prestan Este servicio Y que además Garantizan Que toda La electricidad Que tú vas a consumir Va a tener Un respaldo De energía limpia Detrás Y en esta situación Nos encontramos Que en Euskadi Hay una cooperativa O YERME Que acaba de nacer Yo os animo Que la conozcáis También hay Otra cooperativa Ya más veterana Sobre energía Que opera Todo el territorio Del Estado Hay muchas alternativas No cuesta más Pero desde luego Es un acto De posicionamiento Ético Y también Político Salirse Del régimen Del oligopolio Y de crear beneficios Hasta grandes corporaciones Son pequeños actos Que nosotros Podemos hacer ¿Qué más podemos hacer Los ciudadanos? Los ciudadanos Podemos apostar Firmemente Por apoyar A las energías renovables Que la política energética Se están cargando De expulsarlas Del mercado eléctrico ¿Cuánto? Yo estaba explicando Las medidas Que ha habido A favor De mantener Las centrales Nucleares con vida Yo os podría explicar Todas las medidas Retractivas Que se han ido dictando Desde el año 2010 A modo de salami Para ir recortando Los beneficios Económicos De las energías renovables Que estaban En el régimen primado Donde económicamente No han sido Realmente dramáticas Pero lo que sí Que han hecho Es espantar Que la ciudadanía Apoye y fomente Las energías renovables Pues es un acto También De posicionamiento político Fomentar El uso De las energías renovables Bien En instalaciones Que son De régimen Compartido Existen experiencias Como una En la que yo Trabajo La exociencia solar O el proyecto De Petput De Vuelve del aire Excel en Cataluña Existen muchas Prendas que podéis buscar Pero también En el ámbito De nuestros hogares O de nuestros comercios Podemos apostar Porque en nuestros consumos Si tenemos La posibilidad Que usemos Energías Y fuentes De generación eléctrica Renovable Desgraciadamente Asistimos Como Desde el gobierno Hay un retraso Normativo De más de año y medio De sacar Una normativa Muy importante Que no sé Si habéis oído hablar Del autoconsumo Con balance neto Esta es la norma Que va a permitir Que muchos ciudadanos Sean titulares De parte O de la totalidad De la electricidad Que consume Utilizando Los excedentes Vertiéndolos A la red eléctrica Y utilizando la red Como batería Esto va a permitir Que el que quiera Tener una planta De autogeneración De electricidad No tenga que Construir Un sistema De baterías Que aún Económicamente Suponen Un esfuerzo Importante Y que además Técnicamente En el mercado Siguen siendo Contaminantes Y un poco Ineficientes Este desarrollo Este parón De esta normativa No tiene justificación Alguna Porque estas instalaciones No precisan Ningún tipo De ayuda pública No van a generar Déficit En las arcas Del Estado Lo único Que está detrás Es la larga Mano del lobby Que no quiere Que los ciudadanos Seamos titulares De nuestra propia energía Porque quieren seguir Pendiéndonos La electricidad Ellos Y además Con las fuentes Que ellos determinan En definitiva Hay muchas posibilidades De actuar Yo os animo A que No os desaniméis Sino que Realmente Desde la unión De las personas Podemos conseguir Frenar Esta Irracionalidad Desde la plataforma Hemos conseguido Cosas que Hace unos meses Que hemos nacido Eran impensables Que Jordi Égone Hiciera otro rama En salvados Sobre energía Eso para nosotros Fue un mirado Porque Hablar de energía Y hablar Del oscurantismo De la opacidad Y de la estafa Que hay En el mercado eléctrico Ningún medio generalista Se ha atrevido A abrir El debate energético Encima de la Correa Encima de la mesa Pues Lo conseguimos De tal manera Que a los dos días El lobby UNESA Esa conjunción De estas cinco Grandes empresas Bueno Pues protestó Públicamente Mandó una carta Al grupo Planeta Que es doyado De la cadena Exigiendo Bueno Pues una compensación Y mostrando Un gran enfado Lo que no se cuenta Públicamente Es que Jordi Égone Iba a hacer un segundo programa Y que ya no pudo hacerlo Desde ahí Nosotros en la plataforma Decidimos Coger el testigo Al programa de Jordi Égone Al cual estamos Enormemente agradecidos Y emitimos Pudimos hacer un documental Que hemos llamado Origopoli 2 Que habéis tenido la oportunidad De verlo aquí en Vitoria Quizás alguno de vosotros Ya lo hayáis visto Hace quizás dos semanas Cuando los dejamos conjuntamente En más de 42 En ciudades y pueblos De territorio español Y también en Londres Y Bruselas Pero también estamos actuando No solo a nivel De concienciar la ciudadanía Sino estamos Actuando a nivel Político Nos hemos reunido Con los grupos parlamentarios Hemos querido reunirnos Con el gobierno Pero como el gobierno Escucha Hemos elevado La protesta a Europa En Europa Hemos presentado Cinco denuncias Contra el Estado español Por incumplimiento De las directivas Tanto de energías Pero renovables Como de eficiencia energética Y ahora estamos Cursando peticiones A través del Parlamento Europeo Para respaldar Estas denuncias Para nosotros Era impensable Hace unos meses Cuando nos reunimos En locales Muy underground Cuando no tenemos Un euro Cuando todos trabajamos De manera voluntaria Pensar que estamos haciendo Cosas que ya tienen Que ya tienen Cierto peso Ayer mismo Eduardo Montes El presidente De la patronal UNESA Habló sobre el documental Oligopólidos De hecho además Hemos tenido amenazas Y presiones A personas Que no las voy a contar Públicamente Porque ellos No las han manifestado Pero presiones Hasta el punto Que en Madrid Teníamos Una sala habilitada Bajo pago Además Y el mismo día Nos la quitaban Porque UNESA Había llamado Expresamente Para que no nos dejase Estrenar el documental Ahora mismo No hacemos ni cosquillas El enemigo Es poderoso Y potente Pero desde luego Este es el camino Informarse Y actuar Tenemos mucha capacidad De acción Acción política Acción informativa Y también Tenemos una acción Muy importante Con nuestros consumos El consumo responsable Realmente Cambia Genera En los ciudadanos Si supiéramos La capacidad Que tenemos El impacto Que tenemos Con nuestros consumos Cambiarían Muchos de nuestros hábitos Y nada Muchas gracias Para atenderme Aplausos 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 Nuestro Aplausos Aplausos